¿Qué tal a todos chicos? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente del día de hoy, estamos nuevamente de regreso Plantas contra Zombies, Garden, Warfare y en esta ocasión vamos a continuar con lo que es un nuevo episodio De robar tu álbum de pegatinas, actualmente ya tengo bloqueado lo que son los sobrecitos, estos de personajes espectaculares Porque obviamente yo creo que ya tengo la mayoría, sale, únicamente me hacen falta los personajes que se desbloquean Llegando al nivel 10 de la categoría, los cuales vamos a estar sacando próximamente, sale He estado trabajando ahorita en el nivel, porque hay unas categorías de personajes, las cuales normalmente no uso Y las tengo en un nivel bastante bajo, así que de momento ya no tengo lo que es el sobrecito que se encontraba aquí entre estos dos ¿Vale? Por ello mismo ya no ha habido sobrecitos de personajes espectaculares, porque obviamente pues ya no los tengo disponibles por esa cuestión Pero bueno chicos, vamos a continuar el día de hoy, ya vamos a enfocarnos un poco más en lo que es el tema de las pegatinas únicamente Ya no va a haber más en qué gastar, más que únicamente en esto, ¿vale? Así que vamos a comenzar con este episodio número 16 Sale en esta ocasión, tengo disponibles 917,380 monedas Cada vez veo más lejos llegar al millón, porque cada vez que junto 50 mil o un poco más, termino gastándome 60 mil en un episodio de estos Así que chicos, vamos allá en esta ocasión, como ya es costumbre, vamos a abrir estos tres sobrecitos Sale de momento, únicamente lo haremos así Ya cuando tenga el millón, ya quizás comencemos a despilfarrar el dinero de la manera en la cual nosotros quedamos Así que vamos allá chicos, vamos a comenzar por el sobre de sobrepremium, ¿vale? Siendo mis primeros 20 mil, a ver qué tenemos para el día de hoy Espero, espero tengamos algo de suerte, esperando de verdad el día de hoy, no sé, valga la pena gastar dinero Así que comenzamos con el primero, el cual es un tatuaje, un tatuaje para los guisantes, el cual se llama Zebra Tenemos acelerador de partículas para la flor sombría, el acelerador de partículas de materia oscura aumenta el daño Máscara de clasificación, nido de pájaros, LOL, LOL con el nido de pájaros Boca de dragón por 5, setas, un crecimiento orgánico Oh, wow, miren esto, una apariencia de arma de oro para el soldado No sé para qué soldado sea, pero bueno, vaya, se ve muy muy bien Rientar por equipo por 2 y manos robóticas Venga, vamos por el siguiente, vamos por el último, bueno, por el de acá y luego vamos por el de en medio Mil segundos, 20 mil, espero de verdad, venga, venga, por favor, dame algo bueno, dame algo bueno, por Dios Comenzamos por lo que es cabeza de tanque, wow, esto es un tipo, bueno, es un sombrero Pero parece como lo que es el general de tanques, un adorno similar a lo que es su estilo Tenemos, wow, una apariencia de arma virtual, sale para lo que es, no me acuerdo cómo se llama este el que trae la ballesta Pero bueno, ya saben a cuál me refiero, tenemos una apariencia, tenemos gafas parpadeantes para los ingenieros 5 letrinas, que impresionante, LOL, con este gesto, se para como que de manos del soldado Especial del Dr. Zombie, igualmente una apariencia para el mismo personaje de hace un ratito El de la ballesta, vikingo, unas trencitas bastante guapas en lo que es el bigote de los All Stars Estaría de omitir por 3, de estas de verdad son las que más necesito para poder subir el nivel lo más rápido que se pueda A los personajes y así tratar de desbloquear toditos Gafas de sol congeladas Y venga chicos, vamos por los últimos 20 mil del día de hoy Vamos de allá, esperando de verdad, valga mucho la pena esto Venga, vamos, 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 dame algo bueno, por Dios Muy bien, tenemos por acá, robo eléctrico ¿Qué es esto? Es un sombrero, no sé muy bien qué es, como una antena No sé qué rayos para los cactus Munición de guisantes incendiarios Guisantes de fuego, la munición de guisantes incendiarios Inflige daño extra Petasetas por 5 Visión perfecta, un accesorio para el girasol Intestinos de super combustión Para la carnívora bólido Come zombies como un bólido Lo que se traduce en una digestión más rápida Oh, perfecto, esto viene súper bien para ese tipo de personajes Que de verdad tarda mucho, mucho en tragar Esto va a venir súper, súper bien para eso Estrellas de omitir por 5 Sale las segundas que me salieron Únicamente desbloqueé 8 Bueno, no está nada mal, pero bueno, quisiese un poquillo más Máscara de búhos con un tipo de antifaz Que te da ojos de búho para los cactus Gafas con pinchos Y tenemos el ¿Qué? Tuning No sé qué es esto, es un tatuaje Para las carnívoras Creo que como que le puse unas rayitas negras por ahí detrás Así que nada chicos, básicamente fue lo de hoy No hubo, de hecho ya no va a haber tanta suerte Únicamente lo que me, ahora lo que me voy a enfocar Va a ser en sacar las habilidades de todos los personajes Sale habilidades para obviamente hacerte los personajes Unas máquinas mucho mejores de matar Sale, y en especial también las estrellitas estas Para omitir reto las cuales son increíblemente buenas Especialmente para ello, ¿no? Para seguir subiendo de nivel Porque realmente ya nada más me falta De los personajes que se desbloquean Mediante ese método Así que de momento yo creo que me comience a despedir Esperando de verdad este video Lo hayan disfrutado No olviden dejar su like Es muy importante que dejen su like Igualmente es igual de importante Que es una de las redes sociales En la parte de abajo en la descripción Van a encontrar lo que es mi página de Facebook La cual realmente no uso mucho Únicamente publico los videos que subimos de aquí al canal Sin embargo los invito bastante a que vayan y le den like Por favor, y también mi cuenta de tuyo Para aquellos que gusten De momento me despido Un gran saludo para todos Y que les parece en un rato más Regreso con un nuevo video de plantas contra zombies Así que chicos, pásenla muy bien Nos vemos después Y adiós ¡Suscríbete al canal!